¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de lo que es Oceanhorn. Como ven, en el capítulo pasado nos habíamos quedado buscando el escudo de Kronos, que es el que tengo aquí en la espalda. Ahora lo utilizaremos para abrir unos sitios que nos harán falta ya para poder acceder al enemigo y enfrentarlo. Así que vamos a movernos y a ver qué pasa. Como ven, en el otro capítulo nos habíamos quedado aquí. ¡Oh! ¡Pero se me acaba la resistencia! ¡Tengo que usarlo rápido! ¡Wow! Tengo que usarlo rápido porque la... ¡Uy! ¡Se me acaba la resistencia! Así que esperemos a que suba, pero vamos a ir explorando este sitio. ¡Uy! Ya cabría este lugar para ver qué hay por aquí. Como ven, hay máquinas. Señores, lamento para aquellos que vieron el gameplay del miércoles sobre Halo C. Ya saben, una reliquia explicando que ya nos iba a subir más Halo Spartan Strike. Porque el amigo mío no me había facilitado el equipo para yo poder continuar. Y entonces, para evitarme disgustos, decidí dejarlo así, indefinido. Pero ya hasta estos 13 capítulos, como se dice, el número 13 es de la mala suerte y en mi caso no fue la excepción. ¡Excelente! Pero como veo, aquí hay una cantidad de cofres... ¡Mmm! No, no se mueve. Entonces, veamos que hace este botón. ¡Oh! Hay agua y la necesito para cruzar del otro lado de aquí. Eso creo. ¡Ah, no! Ya, ya vi para qué es. Así que... ¡Oh! No era tan necesaria, pero... Ya veo para qué era. Bien, abramos esto. ¡Ay, bombas! Como dije en capítulos anteriores, o el capítulo antes del otro, que parece que aquí necesitaremos mucho lo que son las bombas. Así que vamos a ver ahora, nos iremos por aquí arriba. Ya que hay otros dos cofres. Espero que hallemos el artefacto o la llave maestra, que es la que necesitamos. El cofre de aquí, ¿dónde se encontrará? Bueno, si abrimos aquel, lo sabremos. Así que vamos a ver. Pues sí, señores, pues sí. A ver. ¿Has encontrado un engranaje de oro? ¡Ah, va! Creía que era la llave. Pero, ¿dónde está ese cofre? Tiene que caer o algo por el estilo. Bueno, no lo sabrá hasta que toque el botón. Si es que se tiene que tocar. Aunque lo que hace solamente es subir el nivel de álago de aquí. Para poder cruzar. Así que veamos. Si no, cruzo del otro lado y asunto resuelto. No sé dónde está el cofre. Y, señora, la diosa no se ha ido, si la están viendo. Hola, diosa. Hola. Ok. ¿Dónde será que está ese cofre? Señores, a ustedes no les ha pasado a la vez que ustedes dejan algo en un sitio y los hallan de otra forma. Ahora déjame ver si con el hechizo de esfuerzo... Mmm, no. Ustedes dejan algo en una forma y se lo dejan de otra. Porque una vez, una vez, una vez... ¿Qué me pasó? Dejé las llaves en un sitio y no las encontraba. Eso. Bueno, como no sé cómo se caerá el cofre de ahí, iremos al otro lado. Pausaré a lo que me devuelvo y nos veremos allá para no hacerlo tan largo. Pues sí, señores. Ya volvimos a donde estábamos, que era esta sala que teníamos que usar el escudo. Así que vamos a ver si esto se anima a dispararme y yo reflejo el escudo hacia este lado. Así que ven para acá. Chao. Coño, se gasta. Apúntame, apúntame. Espérense. Eso es matemática. Me pasa en cada juego. Bueno. Uy, uy, uy. Espérate, espérate. Recárgate, recárgate. Me pongo aquí. Ya que aquí haré la reflexión perfecta. Coño, lo volví a dañar. Bueno, y antes de que se gastara, vámonos por ahí y veamos si está la llave maestra porque en serio ya quiero enfrentar al enemigo para salir de aquí para que la isla caiga. Y estaremos todos contentos. Así que sigamos viendo. Y en serio, y déjate clavar en eso. Aunque así era que yo hacía caer el cofre. No, soy un huel... ¿Eh? Así estamos mejor. Vámonos. Pues tendré que dar la vuelta. Bueno, pausa lo que doy la vuelta y volvemos por ahí. Espero que sea la llave, por Dios. Pues sí, señores. Ya di la vuelta. Así que vamos a ver lo que nos depara este cofre. Que sea la llave maestra. ¡Sí! Ahora supongo que hay que salir de este cuarto e ir donde está la cerradura principal ya para enfrentar al enemigo. Y me dio de haber terminado el episodio. No, no se la crean. Vamos a ver hasta dónde tenemos que llegar y terminaremos el episodio. Así que vámonos como buenos hijos de puta que somos. ¡Guay! ¡No me quede! ¡Que me bronceo fácil! Es decir, me quemo fácil. Bueno, vamos a ver. Toma, 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 toma. Tu mamá no te enseña a repetar, eh. Toma, toma. Toma, para que repete. Que no respetan. Toma. Toma, toma. Alejaos. Alejaos de mí. Get out of my way. Así que vámonos. Señores. Una cosita. No me acuerdo dónde era que quedaba la cerradura. Pero no importa. Creo que podremos hacerlo fácil. No es tan difícil. Vámonos huyendo. Como la puta que somos. Como la yurica que somos. Vamos, vamos. Bien. Si mal no me acuerdo, era por aquí. Así que vamos a ver. Era por aquí. Y ese esqueletón, no sé cómo, no sé cómo enfrentar esa vaina. Pero como bien, la máster, la llave maestra y entramos. Vamos a ver. Aquí está el erudito loco de los otros capítulos. ¿Qué irá a pasar? ¿Me escuchas, maestro? Iniciando materialización Abriendo protocolos de comunicación ¡Ay, mami! Vamos a enfrentarlo Aunque no sé exactamente cómo se derrota ¡Exmachima! ¿Dónde estás? Ya te veo Creo que será flechazo, señores Así que cambiaré el arco y flecha O utilizaré las bombas No sé cómo será ¡Oh! ¡Mierda! Soy malo apuntando con esto ¡Oh! Encender las luces ¿Se multiplicó? Ahora sí Destruyo sus tres cosas Y creo que así ganaremos fácil Bien, ya menos sé cómo derrotarlo Así que más fácil utilizaríamos El hechizo de fuego Por ahí que hacer que se pegue hacia acá Ok, ven para acá Ven para acá Sé que no te gusta el fuego ¡Oh! Odia el fuego Ven Hay que devolverle su fuego Y así podemos ganarle Es fácil Solo hay que coordinarnos Ven Ven, tíramelo Tíramelo ¡Tíralo! Ven Ah, es porque estoy en guardia Ahora sí Sus tres partes ¡Ahora! Ah, no Hay que saber cuál es el verdadero Solamente Vamos, vamos, vamos Vamos bien, señores Solo hay que saber cuáles son sus partes Y Podremos atacar lo fácil ¡Diaña se esfumó! Es un maestro de las sombras Hay que devolverle sus ataques Solo así lo podemos derrotar Por lo que se puede ver Ven, atácame Atácame Ok, estoy desprotegido como una niña Ven ¡Toma, puto! Eso es Ven, disparame más Dame más Yo sé que quieres darme más Soy tu puta Ven, dame más ¡Dame más! ¡Que te gusta! ¡Que te den como puta! Está detrás de mí Ven, ven Dispara Dispárame Dispárame Que te lo voy a devolver Con el escudo de Kronos Ven Ven ahora que estoy de espaldas ¡Eso es! ¡Toma! ¿Y cuál será el verdadero tú? Supongo que este ¡No! Es este ¡Rápido! Es este ¡Hay que darle con todos los poderes! ¡Oy! ¡Alejaos! ¡Alejaos de mí! ¡Alejaos! ¡Alejaos! ¡No te acerquéis a mí! ¡Señores! ¡Vamos bien! Parece que ya ¡Oh, oh! ¿Qué va a hacer? ¡Las ventilas! ¡Fuego o agua! ¡Fuego o agua! Creo que son rayos láser Ya me fijé ¡Oh! Ok, ok ¡Wow! Ahora las cosas se tornaron difíciles Como ven tengo que Mantenerme en movimiento Si no la voy a pecar grande ¡Maldito! ¡Uy! ¡Corazón! ¡Corazón! Hay que hacer que el rayo Se refleje así ¡Oh! ¡Señores! Creo que lo regresaré A cuando ya lo esté matando Porque esto Se va a poner peliagudo Así que Veamos que hay aquí ¡Uy! ¡Alejaos de mí! Bueno, bueno Hola chavales Como ven todavía estoy matando esta cosa Llevo más de una hora Me ha matado como 5 veces ¡Dios mío! Esto si da trabajo Vamos a ver si grabando Se me pega la suerte Y le gano Aunque dudo mucho que eso pase Así que Veamos ¡Maldito hijo de su maldita madre! Porque tengo que hallarle el truco Y no se lo he hallado La forma de matarlo más fácil Porque después del tiempo Vieron que se fue a un sitio Y abrió Los láser que estaban aquí Así que hay que ver Cómo le hacemos Para matarlo más fácil Así que veamos Atácame ¿Qué esperas? Espera que yo guarde la Está esperando a que baje la guardia Entonces solo así Coño Ven para acá Señores Estoy escaseado Vamos a ver Ven Ven Enseñarte Quién es tu padre Ven, ven, ven Atácame Atácame Eso Déjate pegar Ven Oye pero yo te había dado dos No Ven Ven, 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 ven Eso es Ya tengo tres Pero para saber cuál es cuál ¡Oh! La tiene a la primera Ven maldito Vas a sufrir mi ira Y vas a conocer Quién es tu padre Bueno, ahora señores Va a hacer lo que les dije Se va a ir para aquel sitio Porque lo único que le importa Dice allá Para activar Eso Maldito generador Si hubiera una forma de explotarlo Congelarlo Para que no activara esto Se me haría mucho más sencillo Porque entonces están Estas malditas vainas Ven Me apuntan Y yo Tengo que moverme Como Yorica Para que no me maten Como bien Ahí me pegó una Casi me pega otra Corro, corro, corro Le doy así Y más o menos Así va la dinámica Del juego Bien Las apagué Ahora el maldito Viene donde mí Dispara bolas de fuego Se las devuelvo Ok Vamos bien señores Vamos a ver si puedo matarlo Grabando A ver si el momento Está cuando grabo Pero dudo mucho Ya que son las 4 de la tarde Llevo más de una hora jugando No sé cuándo minutos Llevamos grabando Pero hay que ver Cómo lo matamos Ese hijo de su puta madre Me tiene estaciado Me tiene asquiado Muérete Mira acá Que sea este primero Que sea la primera Que sea la primera Sí Muérete Maldito Chúpame Necesito un corazón más No simples flechitas Ven Volvieron otra vez Por esta vez Me quedé cerca de Uno de los puntos Para así apagarlo más rápido Así que vamos a ver Vamos a ver Porque esto no me dan chance Como vieron Apuntándome directamente No voy a tener un chance Lo malo es que cuando estoy de espaldas Les es más fácil a ellos Corre Pégale Coño Me pegó uno Y por donde va maldito Corre Corre Cuando estoy de espaldas Es más difícil Para mí Saber cuándo me están apuntando Ahora viene ese hijo Su maldita madre Otra vez Vamos a ver Necesito un corazón más Porque no puedo darme el lujo De estar perdiendo un corazón Cada vez que me disparen Como ven tenían cuatro Ahora tengo dos Así que he perdido dos Ven Atácame Me desprotegí Si intento agarrar un jarrón Me va a disparar Así que vamos a ver Cómo lo hacemos Dispárame Caray Que me dispares Dispárame Me vais a disparar O solamente me harás Volvió No me disparó Es hijo de su madre Suelte jarrón Suéltalo Vámonos Vámonos rápido Corre Mierda Carajo Coño Pude pegarle Porque tengo que mantener Mi movimiento Si no Chingo mi madre Wow 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 Un solo golpe Y estoy jodido Que este tenga uno Caray Coño Wow Corre 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 como la puta quiere Suéltalo Para que lo agarras Nos vemos Vámonos coño nueva flecha y flecha flecha y flecha coño se me está grabando no todavía y me ya te maté todavía pero ese señor y parece que ya tengo el decisivo vengan de dejarte muy duro sé que yo tenga para que me ve no me estoy defendiendo ven eso es ven eso es señores ya creo que lo estoy matando se buguió se buguió señores parece que se jugó ven dame un golpe más ven parece que tendré que darle un flechazo señores y ver que se acabó la vida ven pero que yo te maté muchachos no se que disparando tu tabu guía si disparan otra vez se buguió miguel se buguió esta vaina esta muerte no quiere morirse a los 30 todavía no va a dejar eso vamos ya está buguiado ya lo maté ti añe todavía se buguió buguiado tendré que tirar un flechazo déjame ver buguiado buguiado dios mío o el hechizo de hielo o el hechizo de fuego está difícil mierda pero yo estoy bloqueándole ah no no estaba bloqueándole crea que estaba bloqueándole ahora si está fue el asunto muerto y no se quiere morir él está muerto y no se quiere morir pues está muerto pero ya muérete está buguiado señores cuando vemos que se maten los regreso porque vamos a tener aquí un buen ciclo ya ya no puedo no puedo posar la menos que suelta el chip así que no sólo y volvió a grabar ese señores bueno señores no sé cuánto llevo grabado llevo más de dos horas así que aunque esto sea corto no sé cuánto llevo lo voy a dar por terminado ya cuando volvamos el monstruo estará vencido ojalá que sí porque llevo más de empecé a las tres tiene que ser ya a las cinco o a las seis pero bueno eso es todo hasta me quito los audífonos porque ve estoy sudado bueno si te gustó dale like y favoritos que ayuda mucho también compártelo en tus redes sociales también no te olvides de seguirme en mis redes sociales las estarás viendo en pantalla aunque también estarán en la descripción del video también no te olvides de darle like al fanpage de facebook para que te lleguen todos los vídeos cuando yo los suba así que eso es todo hasta un próximo gameplay y espero haber ganado porque éste me ha dado puras hostias así que nos vemos